hola qué tal amigos bienvenido al canal DroneMaster hoy vamos a conocer cómo tocar los platillos bueno tengo un ratito para grabar este vídeo curioso porque muchos de vosotros algún día tienen que tocar los platillos no importa en una banda en una charanga en una agrupación bueno en cualquier sitio donde donde sea vale voy a enseñar algunas técnicas básicas lo que debes saber para usar correctamente los platillos primero lo que quiero decir que mi experiencia no es tan grande con temas de los platillos pero he tocado en la banda ejemplar de Ucrania con muchos desfiles y hemos usado toda percusión de orquesta sinfónica lo que hay bueno y primero lo que debes saber cómo coger los platillos el agarre vale existe varias formas verdad que he visto de todo mayoría de vosotros coge platillos así vale y bueno que no quiero decir que es está muy mal pero esa forma no te permite tocar un largo tiempo y tener la mano relajada más o menos vale entonces esa forma digamos eso opción B cuando ya hay algo especial no sé una correa muy pequeña muy corta o muy mala o cualquier otra historia pero verdad que quiero enseñarte una forma de agarre profesional lo que usan en estados unidos lo que usan en las bandas profesional para desfiles sobre todo para que tú puedes tener las manos relajadas sobre todo las muñecas entonces vamos a ver vamos a meter la mano dentro de la correa vale dejamos que se queda colgado así vale y ahora tienes que dar la vuelta ¿vale? ahora como puedes ver el plato queda colgado en mi mano y yo todavía no cojo ni con los dedos ni con muñeca ¿vale? tengo la mano totalmente relajada y libre, ahora apretamos así ¿vale? y ya el plato está controlado y preparado para el golpe, voy a repetir otra vez ¿vale? muy lento metemos la mano dentro de la correa y hacemos la vuelta ¿vale? y cerramos otra mano igual adentro la vuelta y queda así ¿vale? ya tenemos nuestros platillos preparados para tocar siguiente paso lo que debes saber ¿cómo golpear los platillos del choque? porque hay unos errores muy graves que bueno puedes cometer y lo debes saber nunca jamás se golpea el plato así ¿vale? siempre tenemos que usar los golpes flotantes ¿vale? es decir en esa forma en esa forma si golpeamos directamente uno frente del otro el aire se bloquea dentro de los platos y platos no se abren y están sonando muy mal están sonando a 50% y sonido muy feo ¿has visto como cuando he chocado así se se ahoga el plato y queda sonido ¿vale? mira ¿has escuchado? ¿vale? entonces en el momento del golpe tienes que hacer un movimiento para que el aire sale fuera ¿vale? así flotante voy a hacer un golpe ¿vale? en el caso cuando tienes que hacer muchos golpes en una marcha constantemente pues yo recomiendo el siguiente movimiento así ¿vale? imaginamos que estoy tocando una marcha ordinaria que hay que repetir muchos golpes constantemente entonces claro no voy a hacer siempre así ¿vale? voy a hacer otro tipo de movimiento ¿vale? no hay que exagerar tanto ¿sabes? pero un poco sí vamos a tocar ahora siguiente detalle lo que debes saber cómo apajar los platillos muy fácil contra cuerpo también quiero enseñarte un detalle importante por ejemplo si tienes que hacer solo un golpe único golpe muy fuerte y vas a sacar los platillos así y golpear en esa forma también se puede golpear ¿vale? pero así mejor los platillos no se abren a 100% entonces hay que calentar los platillos ¿vale? para que vibran antes que tú vas a golpear ¿cómo se hace esto? pues muy fácil ¿vale? ¿has escuchado cómo el plato está sonando? la gente todavía no oye pero el plato ya está vibrando entonces en el momento de golpe se abre mucho más vamos a calentar el plato y después hacer el golpe los platillos calentamos solo para primer golpe cuando empezamos tocar una obra cuando tenemos que dar un golpe fuerte y antes platillos no sonaban ¿vale? pero ya una vez cuando estás tocando y has dado unos golpes ya no necesitas hacer un calentón con las rodillas porque ya no hace falta los platillos siguen vibrando aunque no lo oyes pero los platillos siguen vibrando ¿vale? entonces van a abrirse bien para hoy nada más ¿vale? bueno amigos espero que este video ha sido útil si ha gustado por favor poner like suscríbete a mi canal y nos vemos próxima vez hasta ahora